Música Mauricio Vago, bienvenido antes que nada a Paralelo Turístico La verdad, un arte muy interesante Piedras que vemos todos los días Pero a veces ignoramos el valor Y el secreto que guardan Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto participar del programa de ustedes Y sí, la verdad que Es un oficio muy interesante Porque yo empecé así, ¿no? Pateando piedra en la playa Juntando para tirarla y hacer patito Hasta que de a poquito la iba observando, ¿no? O con la gomera mismo Que uno cuando era gurí Tiraba montones de piedra, ¿no? Y después de a poco más vale Tanto caminar las gorillas de nuestro río Uruguay Fui apreciando la belleza exterior que tenía, ¿no? Y eso me llevó a, digamos, en aumento de la curiosidad Para ver cómo era el pulido O la lapidación que se llama De una piedra Tuve la suerte de que acá en Federación Contábamos con un pulidor De excelente pulidor Que hacía joyería, que es de Madrid Y bueno, con él hemos tenido las primeras charlas, digamos De cómo todo este proceso, ¿no? Este, así que bueno Ahí de a poco me fui largando Ya hace más de 20 años En este oficio que es tan lindo Y que es descubrir, digamos Lo que tiene dentro de la piedra, ¿no? Que te podés encontrar Con bellezas exquisitas En cuanto a la coloración de la piedra En cuanto a la forma que adquieren adentro Estamos hablando de un material Que tiene millones de años Esta formación se calcula Arriba de los 100 millones de años, ¿no? Nosotros acá en la zona Tenemos mucho lo que se llama el ágata Que las ágatas son cuarzos criptocristalinos O sea que son traslúcidos Y bueno, y van tomando las coloraciones De los óxidos de los lugares donde se depositaron En esta zona, o sea, te estoy hablando De Federación Hacia el Sur Concordia, Colón Ya menos Concepción del Uruguay Es todo un depósito de lo que se denomina Canto Rodado ¿Por qué Rodado? Porque uno, como ve, las piedras por fuera Ya están, digamos, degastadas Están erosionadas Se supone que el mismo río Uruguay En otras épocas Las fue trayendo y depositando, ¿no? En toda esta zona Y bueno, ese depósito Se formaron cerros, digamos Y ahí quedaron mucho tiempo Entonces los óxidos se le empiezan a incorporar Óxido de hierro, de cobre, de manganeso Que le van dando los distintos colores Es un proceso muy lento Lo mismo pasa como vamos a ver después La madera petrificada O el silópalo Que es un proceso también Que lleva millones de años Porque es el sílice El sílice es lo que compone la piedra ¿No? Para que tengan una idea Con el sílice, por ejemplo Se hace el vidrio El sílice es lo que compone la piedra Y es lo que se le va incorporando a la madera Durante mucho tiempo Entonces cambia lo que es la célula vegetal Por mineral Eso hace que hoy en día Si cortás el tronco petrificado Te encontrás con la misma estructura De lo que fue el árbol en su momento Con los nudos Con todos los detalles, digamos Lo que puede variar es la coloración Eso nos llamaba la atención, ¿no? Incluso vos tenés algunas piezas Donde has combinado por ahí Madera con este fósil Y realmente si lo miramos de lejos Como que apreciamos la misma textura Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí Eso fue un poco la idea De jugar con lo que era la madera En estado natural Con madera rústica, ¿no? Y ahí ponerle arriba Un tronco petrificado Que en pulido, digamos Casi se ve poca la diferencia, ¿no? Pero sí, eso es lo rarísimo De lo que es el fósil de madera De que mantiene Todas las mismas estructuras Inclusive hay esos tarugos Que van comiendo la madera Y han quedado petrificados Los caminitos, ¿no? Que van haciendo Con el acerrín y todo Todavía no he encontrado, digamos Los bichos adentro, ¿no? Porque he cortado bastante Y bueno, y con las piedras también Es un proceso lindo el corte Porque ahí es donde Te encontrás con su belleza interior Por primera vez, ¿no? Te imaginas en años Y después del corte Eso tengo Trabaja la máquina con gasoil Para lubricar el corte Entonces lleva un tiempo Que el gasoil se evapore Lo seca al sol o con lluvia Se limpie, digamos Bien la piedra Para después arrancar Lo que es el proceso de pulido, ¿no? El proceso de pulido Este es una máquina que tengo Con distintas poleas Para ir dándole Distintas velocidades, digamos Según el disco Se empieza con una piedra esmeril Para darle todos los rebajes Digamos A la piedra Que quede bien lisa Y darle los bordes Después del esmeril Se pasa un disco ya con abrasivo Que es carburo de silicio Y los discos los armo yo Con madera, cartón Y pego ahí el carburo de silicio Empiezo con un grano grueso Un grano 36 Después paso un grano 80 ¿Eso qué significa? Que el grano 36 Es lo más grueso, digamos Como para arrancar Una base en la piedra No tengamos en cuenta Que estas piedras Son muy duras Hay una escala de mus Que se llama Donde la escala de minerales Dureza de minerales Esta piedra anda En dureza 6,5 o 7 Y para darte una idea El diamante Es dureza 10 O sea que es el mineral más duro Esta anda en 6,5 o 7 Entonces Con ese grano 36 de sil Le doy una buena base Para sacarle todas las rayas Del disco de corte Las impurezas que tenga De ahí ya paso Un 80 Que a esa silla Le empieza a dar Un poquito más de brillo Después cambio a otro más fino Y ahí ya voy notando Que el brillo va apareciendo Porque eso es la técnica El pulido Empezar con un disco grueso Y que el disco que sigue Saca las rayas del anterior Entonces la termino después Con un disco arriba Del grano 1000 Que es un grano muy finito Y con un polvo Que es óxido de aluminio Eso se lo mezcla con agua Y le doy digamos A la piedra Y ahí paso sobre el disco Que vendría a sacar Las últimas rayas Que le quedaron Del disco anterior Eso es lo que tengo que observar Para que el pulido sea Digamos espejo Como se llama Que la raya Desaparezca totalmente Porque ya al ver una raya Que cruza una piedra Le quita Le quita digamos La belleza el pulido Y ya por ahí A veces se la ve Y el dibujo también Se pierde un poco Y eso Realmente lo aprendí Con la experiencia Y bueno Hoy No te digo que vivo de esto Pero Es una salida Artesanal Digamos Que tengo Y que puedo ofrecerla Y en Espacio A los Artesanos en el centro Como hace bastantes años Lo vengo haciendo Como hace bastantes años Y el dibujo Y el dibujo Lo vengo Lo vengo De esto Lo vengo miss Gracias.